Incrementamos nuestro parque automotor. El poder de gestión también se siente en el Patronato Provincial. Gracias a los recursos del Gobierno Provincial de Pastaza, incorporamos a la labor social una nueva unidad móvil. Nos propusimos para hacer la adquisición del bus que va específicamente para el proyecto Pastaza Activo y Deportivo. Porque sabemos que con las cinco disciplinas que nosotros contamos en ese proyecto es necesario y era necesario hacer la adquisición de este bus. También debo decirles a ustedes también que vamos a hacer la adquisición de otra buseta y una camioneta más. Estamos ya coordinando con el ingeniero para poder hacer la adquisición porque sabemos que la institución nos hace mucha falta aún todavía para poder trasladarles a nuestros abuelitos, a nuestros jóvenes. Un bus moderno con capacidad para 32 pasajeros. Esta herramienta muchas instituciones quisieran tenerlos. Y yo les digo, ustedes son privilegiados para poder desarrollar. Ustedes también sean los que cuiden esta herramienta de trabajo y que se lo destine para el propósito que fue concebido. Así es que que siga siendo parte de los logros que tiene esta administración. Cosas importantes siguen pasando en Pastaza. Así es que felicitaciones de parte del gobierno provincial, a usted señora presidenta, a los que hacen el tema del patronato, todos los proyectos sociales. Y por supuesto sabemos la valía de la empresa constructora que en este caso ha permitido que ya esté acá justo en la temporada que más lo necesitamos. Felicitaciones y sigan adelante compañeros. Nuestros deportistas se movilizarán con comodidad y seguridad a representarnos en los eventos deportivos en los que participa el proyecto Pastaza Activo y Deportivo. Hago la entrega oficial de la llave, señor prefecto, de la unidad del bus. Muchísimas gracias nuevamente. Y estamos a las dos, estamos para servirles. ¡Bravo! Yo lo entrego a los dueños, a los dueños. ¡Muchas gracias! Un proyecto más del Patronato Provincial de Pastaza. Juntos transformamos vidas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!